Es la mejor ranqueada en el mundo de habla hispana para las áreas de ciencias computacionales y al menos en el contexto de Costa Rica ha trabajado como ingeniero de datos para empresas como Microsoft, Cargill y Avantika que ahora se llama Encora. Y para entrevistar a nuestro invitado posteriormente nos van a estar acompañando dos destacados estudiantes de nuestra carrera de inteligencia, negocios y gestión de la información que son Ethel Benambur y Evermata. Entonces al principio vamos a darle la palabra a nuestro invitado para que se presente y nos cuente un poquito qué es lo que hace un ingeniero de datos. Espero que Jovan ya haya podido resolver sus inconvenientes técnicos. Ay, no lo escuchamos y veo que mueve la boca. ¿Ahorita? Ahora sí, perfectísimo. Bueno, el primer logro de un ingeniero de datos es encontrar el unmute button. Eso tienen que... La frase del año 2020 es you're on mute. Entonces, bueno, eso lo comprueba. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Bueno, un placer de poder compartir un poco sobre, digamos, hablar de Big Data, de Data Engineering y bueno, cualquier pregunta con quien pueda ayudar. Con mucho gusto. Bueno, yo, digamos, aquí estoy listo para preguntas, pero también tengo unas, una presentación. Si quieren que cubrimos algo, un poco. Si gusta, Jovan, comencemos con la presentación y luego pasamos a las preguntas que los compañeros tienen preparadas. Ok, lista. Entonces, vamos a ver. Espero que Screen Sharing anda más fácil. Y, sí. Vamos a ver. Ahí está. Sí. Bueno, vamos a mover estas cositas. Y, bueno, listo. Estamos. Entonces, ya, ya aquí reutilicé unas, unos materiales que estaba preparando para, sobre el tema de Big Data y Data Science. Entonces, yo sí, por lo que sea aquí, la gente, la mayoría está interesada en datos. Probablemente muchos de ustedes ya saben mucho de, de, de lo que voy a cubrir. Entonces, no, no voy a tomar demasiado tiempo para pasar por todos los slides. Pero, con todo gusto, nos podemos volver y discutir cualquier de, de estos. Creo que había muchas preguntas y muchas, digamos, dudas sobre qué hace un ingeniero de datos. Y creo que para, bueno, entrar a ese tema, también tenemos que entender, bueno, el área de datos. Los que es Big Data, que es Data Science, rapidísimo para poder después relacionar, digamos, un rol de Data Engineer sobre qué es el área. Entonces, aquí, bueno, outline. Vamos a hablar un poco sobre, por qué datos son importantes. Un poco sobre relational databases, porque, bueno, son una, digamos, un, un tema muy importante, fundamental para, bueno, cada vez cuando hablamos de datos, es muy, muy importante descubrir esto. Después de eso, vamos a cambiar un poco a Business Intelligence. Podemos cubrir también el tema de, y entrar Big Data, Data Science, y al final hablar un poco de los beneficios. Entonces, bueno, de importancia, ¿por qué? Porque Data Science por todo lado. Digamos, eso es, tenemos todas las empresas, ahorita estos días están colectando muchos datos, y basado en eso, obviamente que, bueno, hay que procesarlos, pero es interesante que diversidad de datos que nosotros podemos encontrar hoy, de biométricos, de música, de videos, de locaciones, por, que se colectan de los móviles, de gaming, de, digamos, smart cities, smart houses, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, la idea es que es por todo lado. Y, bueno, esos son diferentes contextos, pero también tenemos diferentes formas, que es muy importante. Algunos son estructurados como tablas, que es mucho más fácil de procesar, y después tenemos algunos semiestructurados, que nos traen una flexibilidad necesaria cuando tenemos tanta cantidad de datos, donde no siempre tenemos todos los pedacitos de datos. Entonces, ya, ahí tenemos que ser flexibles con unos formatos como JSON o XML. Y, bueno, al final tenemos el free text, donde, bueno, uno puede, tenemos métodos para procesarlos, pero, bueno, traen sus retos, y son también muy importantes. Y, bueno, para procesarlos, también necesitamos de saber mucho de infraestructura, procesar, si procesamos datos localmente, si los procesamos en nubes, si los procesamos en un nube local, en una combinación híbrida, o cualquier otra opción, digamos, infraestructura es algo que es muy importante hoy al día, para el contexto de Big Data, de saber, ok, ¿Cómo podemos procesar tanta cantidad de datos? Y, bueno, ¿Para qué? Bueno, porque queremos sacar el provecho, queremos hacer decisiones que, basados en datos, basados en hechos, y basado en eso, bueno, tener una ganancia, puede ser monetarización, no es necesariamente en sentido de dinero, obviamente que hay muchas otras aplicaciones que nos ayudan de, bueno, en investigación, de mejorar diferentes procesos, de mejorar, digamos, y salud, y al final del día, deberían ayudarnos a vivir en un mundo mejor, porque nos pueden dar ideas a cómo, qué se puede hacer, digamos, podemos aprender mucho de los datos, y aprovecharlos. Entonces, vamos a ver unos casos de usos un poco más tarde, pero al final del día, lo que yo siempre me gusta comentar, ¿Qué son datos? Al final del día, lo que tenemos en computadores son ceros y unos. Entonces, unos y ceros, lo que cambia es cómo los interpretamos, en diferentes contextos. Entonces, es importante entender, cuando estamos entrando en ese nivel, para ver, ok, ¿Qué es lo que tengo? Datos son siempre ceros y unos. Lo que importa es, ok, ¿Qué nos representan? ¿Cómo interpretamos esto? Y ahí es donde, bueno, en, en, digamos, el método tradicional, bases de datos relacionales, donde tenemos todo estructurado, tenemos esas propiedades de ACID, que son muy importantes, especialmente para procesamiento de transacciones, y bueno, que es un fundamento de muchas aplicaciones que tenemos hoy. En este contexto, que, bueno, ustedes, creo que todos saben que es un modelo relacional, entonces no voy a entrar demasiado en eso, pero lo importante es que hay una estructura definida, donde nosotros sabemos el tipo de, de datos que, de columnas, de cómo están relacionadas, tenemos una álgebra, cómo procesarlo, y entonces, todo esto nos permite una automatización de procesos, porque, digamos, cuando uno quiere actualizar los datos, se comprueban todas las relaciones que existen, y que están definidas, entonces eso es algo, que nos garantiza que datos son de calidad, pero tiene su costo de procesamiento, y bueno, también tenemos SQL, que es un idioma, yo, hoy puedo decir, mucho, se utiliza en, en contexto de Big Data, muchísimo, se contexta, se utiliza en cualquier contexto, es decir, es importante, porque eso es un, digamos, un idioma, que todos nosotros humanos hablamos muchas veces con datos, no es el único, pero es, es fundamental, y, con todo esto, bueno, eso solo funcionó súper bien, y, pero bueno, estaban muy enfocados en transacciones, entonces ahí viene, inteligencia de negocios, y, la idea de, hacer, digamos, inteligencia de negocios, ok, enfocada en análisis, no tanto en transacciones, pero bueno, preparación de los datos, para poder analizarlos, y, hacer decisiones, y ahí, que es importante, tenemos unos fuentes de datos internos, que son, bueno, conocidos y controlados, por la empresa, en tiempos antes, tenemos un proceso de limpieza, transformaciones, y carga, que es, también muy bien definido, y, después tenemos una Data Warehouse, donde podemos amanecer todos los datos, y tenemos cubos para analizarlos, y, también, Data Mining, que vamos a tocar un poco más tarde, pero, básicamente, es un proceso súper bien definido, y, que garantiza una calidad de datos, y, por eso, también, digamos, se puede, procesar, nos garantiza también, digamos, algo que, por de atrás, digamos, al próximo, este slide, que tenemos que, tenemos este modelo multidimensional, característico para OLAP, que es muy intuitivo, porque, todos nosotros, digamos, cuando analizamos, si queremos ver algo, digamos, ok, cuál, digamos, cuáles eran las ventas, de una, municipalidad, de una ciudad, de una región, de un país, etcétera, etcétera, ese tipo de agregaciones, son muy intuitivas, y, por eso, están muy bien, aceptadas, en, por la gente de negocio, porque, les permiten de entender, cómo funciona el negocio, pero, nosotros, también, tenemos todo este, digamos, estos fundamentos técnicos, y, una buena teoría, de star schema, de OLAP, que nos permite, que, ok, bueno, cómo, cómo, hacer lo posible, que ellos lo analizan, automáticamente, bueno, y, también, digamos, lo que existe, por mucho tiempo, el concepto de data mining, que son, ok, o, encontrando diferentes patronos, en datos, donde, tenemos, anomaly detection, association rules, clustering, classification, regression, tenemos diferentes algoritmos, que se aplican, sobre los datos, desde hace muchos años, no es algo nuevo, pero, lo que cambió, ahorita, es que, ok, ahorita, tenemos el, lo que se dice, para, para correr, esos algoritmos, en, en, unos clusters, enormes, y, y bueno, entonces, sacar el provecho, de, de estos algoritmos, que antes, tomaba muchísimo tiempo, y, ahí es donde, ahorita, entramos en el mundo, teniendo todo eso, entramos en el mundo de big data, ok, así era, eso es lo que gente estaba acostumbrada, pero aquí tenemos algo nuevo, digamos, cuando, típicamente, lo que antes teníamos, tres veces, de volumen, variety, velocity, velocidad, y, pero bueno, se agregan muchos más, variability, que están, que están cambiando, veracity, si son verdaderas o no, si podemos sacar valor, etcétera, etcétera, entonces, el concepto de big data, es que ahorita tenemos que ver, datos de muchas diferentes perspectivas, entonces, no es, no son solo tablas como antes, pero, muchas otras perspectivas, el procesamiento en tiempo real, a enormes cantidades, entonces, creo que, lo que quiero, enfocar aquí, es muchas veces, pensamos de big data, solo como unos, volúmenes enormes, pero no son, solo volúmenes, eso es mucho más, entonces, ahí es donde entramos, de, de nuevas tareas, que están entrando, diferentes para un ingeniero de datos, que no es como antes, solo BI, donde está el proceso muy bien definido, pero en, en área de big data, ahorita, estamos abriendo una, una caja, de tantas herramientas, donde uno tiene que, digamos, entender, ok, qué es big data, para poder procesar, y sacar el provecho, y, digamos, requirements, en ese sentido, se habla, ok, storage, para amanecer muchas cantidades de datos, y una manera, como se dice, para que es resistente a fallas, entonces, ahí tenemos, Hadoo, ahorita tenemos, digamos, unos motores de procesamiento, solo para queries, para hacer consultas, que corren encima de una, de un, 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 digamos, storage, pero no son, justamente, tan, tan, tan conectadas, entonces, es una, ok, tenemos esa perspectiva, después tenemos, ok, cómo se hace el acceso, cómo se coordina el, eh, cluster, cómo se hace el procesamiento, en real time, y, y después tenemos otras, aplicaciones, y otras herramientas, que vienen, entonces, en big data, como digo, es que se abren, muchísimas más, ah, posibilidades, ahorita, lo que es importante, para cómo conectamos, esto, a lo que teníamos antes, es que muchas de esas herramientas, si uno entra, eh, bases de datos tradicionales, lo que nosotros teníamos, es como una caja, donde por debajo, todo está arreglado, tenemos un optimizer, query processor, storage, tenemos todo esto, hecho para nosotros, nosotros lo estamos haciendo, tuning, y estamos haciendo consultas, pero, se hace, digamos, por debajo, se hace automáticamente, en big data, eso cambia, porque nosotros ahorita, tenemos, eh, digamos, una herramienta, para cada perspectiva, y esto se cambia, entonces, en un proceso, de como, a mí me gusta verlo, como una puzzle, donde tenemos dos diferentes pedacitos, que ahorita queremos, poner en su lugar, para poder tener, eh, una, una perspectiva, una, digamos, imagen completa, y entonces, en este sentido, y, tenemos que considerar, muy importante, en el aspecto de big data, es big data architecture, cómo organizamos, todas estas herramientas, para procesar los datos, y ahí es donde entra, el, lambda architecture, que, bueno, tenemos un, un batch layer, speed layer, serving layer, que tenemos diferentes layers, y ahorita tenemos también, nuevas versiones, de lambda architecture, que son, también tienen, muchos otros, digamos, elementos procesados, muy, muy enfocados también, en metadata, porque en un data lake, necesitamos, necesitamos metadata, para hacer lo que estamos guardando, y, bueno, entonces, ahí es, donde uno tiene que entender, las necesidades de negocio, y poder mapear, ok, que, necesito toda esta arquitectura, necesito solo, una parte, y, cuáles herramientas utilizo, para, para combinar, para responder, los requisitos de, de, digamos, del negocio, y lo, lo que necesita, para mi caso de uso, y eso es muy importante, porque, bueno, ahí es donde trabajo, de un ingeniero de datos, se pone muy importante, de poner todos estos, puzlas en su lugar, y también diseñar soluciones, y, bueno, para que todo esto, bueno, el caso de uso, son muchísimos, e-commerce, insurance, banking, transporte, y, etcétera, etcétera, tenemos muchos, entonces, ahí es donde, queremos ver, pero, ¿por qué se pone todo esto complejo? Bueno, vamos a ver, ya, ya lo justo, antes, de esta presentación, lo estaba buscando, y aquí, tenemos, el, un paisaje, de cómo, parecen, big data, digamos, un paisaje, de big data, hoy, no sólo de big data, pero también de, machine learning, artificial intelligence, entonces, aquí pueden ver, como en diferentes categorías, cómo se, bueno, ok, analytics, machine learning, and artificial intelligence, aplicaciones, industry, computer vision, log analytics, esos son todos, cuando hablo de, de pedacitos de puzzle, esto está creciendo muchísimo, y cada vez, más y más, nosotros, por eso, el trabajo de un ingeniero de datos, es muy, necesidad hoy en el mercado, porque, bueno, obviamente que, eso está creciendo, y bueno, un ingeniero de datos, no puede saber todas las herramientas, pero puede tener, estos fundamentos, entendiendo, que se necesita, en una arquitectura de big data, y eso podemos probablemente, discutir después, en preguntas, pero ahí es donde, digamos, cómo es, el área de big data hoy, lo que eso dice, octubre 2021, entonces, si alguien está interesado, en área de big data, es muy buena área, para los trabajos, y ahorita tenemos área, también de data science, porque hemos hablado, de data scientist, contra data, y con comparación, con data engineer, aquí podemos ver que, bueno, data science, también se enfoca mucho, también a traer directamente, sacar el provecho, de los datos, para el negocio, entender el caso de uso, y aplicar diferentes, también, procesos, también, métodos estatísticos, algoritmos, para identificar patronos, para predecir, qué va a pasar en futuro, y así ayudar el negocio, y entonces, data science, como un data scientist, es una combinación, no es solo una área, es una combinación, de matemática, estatística, computación, visualización, muchas veces, para presentar, y comunicar resultados, el hacker mindset, en sentido de que, uno, está entrando unos datos, muchas veces, pero no entiende, exactamente, qué patrón va a encontrar, entonces, tiene que hacer, muchos experimentos, el domain expertise, es que para hacer experimentos, en casos de data science, es que uno tiene que entender, bueno, cuál es mi caso de uso, porque si es banking, es diferente, si es weather forecast, entonces, en ese contexto, uno tiene que entender, cuál, para identificar, y definir algoritmos, para, digamos, poder hacer un análisis, que sirve, y que ayuda, y ahí también, data engineering, porque muchas veces, que un data scientist, también saca unos, un pedazo de datos, y los está procesando, para generar, toda esta magia, y ayudar el negocio, entonces, data science, entra como una combinación, de muchas cosas, y vamos a discutir después, pero dependiendo, de una, de compañía, un rol de data scientist, puede variar, de pequeñas empresas, donde un data scientist, puede hacer todo, y requisitos, y diseño, y ETL, y todo, hasta análisis, y reportes, y todo, modelos estatísticos, hasta, grandes empresas, donde bueno, son muy, mucho más, enfocados en, análisis estatística, de datos, y bueno, en este contexto, son diferentes, tools, y frameworks, en digamos, herramientas, para, natural language processing, para limpieza de datos, para análisis, para, estatística, para recomendaciones, librerías, time series, machine learning, etcétera, etcétera, entonces ahí, es un rol de data scientist, que está muy enfocado, a servir los datos, a, a, a la gente de negocio, y bueno, casos de uso, fraud detection, price optimization, predictive analytics, etcétera, etcétera, digamos, todo lo que, ahorita no es solo, digamos, big data, un ingeniero de datos, es como que, como, donde tenemos muchos datos, y como los preparamos, para ser consumidos, y un data scientist, ok, como para, como sirven estos datos, para traer valor, entonces, para terminar, digamos, y dar un, un como, último mensaje, es que es muy, en este contexto, de big data, tenemos dos áreas, digamos, dos líneas, una es de data management, donde se maneja, cómo procesamos, cómo manejamos todos estos datos, y, y, que son grandes, y, y que cambian, y que llegan muy rápido, y etcétera, etcétera, y otro lado, de que es más, el lado de analytics, donde, ok, cómo procesamos estos datos, para generar, el valor de negocio, entonces, el meta de negocio, es decision making, eh, que, que, en un área de big data, queremos utilizar los datos, para decision making, para los procesos, para services, products, y, todo esto es para, digamos, mejorar, el, la, la experiencia, de los clientes, de empleados, de stakeholders, y, y, la gente de negocio, entonces, en general, entonces, ahí es muy importante, que bueno, todo esto, tiene que servir un propósito, y bueno, ahí hay unas referencias, entonces, con esto, voy a parar con, compartiendo, y bueno, la podemos abrir, para las preguntas, discusión, listo, entonces, vamos a pasar a un segundo, un segundo bloque, donde, Ethel, y Eber, nos van a estar ayudando, con algunas preguntas, entonces, no sé si Ethel y Eber, están por ahí, aquí estamos, profesor, aquí estamos, Ingenieros, el doctor, es todo suyo, adelante, muchas gracias, profesor, Jovan, qué gusto tenerte con nosotros, el día de hoy, la verdad, es muy enriquecedor, tenerte acá, y, este, y pues, un gusto saludarte, igual, para mí, también es un gusto saludarte, entonces, quería consultarte, nuestra primera pregunta, sabemos que tienes una experiencia, muy grande, internacional, y que actualmente, estás acá en Costa Rica, pues, trabajando, como bien lo mencionaba, Dagoberto, en la introducción, y queríamos preguntarte, qué te ha parecido, o cómo has sentido, la cultura organización, la cultura organizacional, acá en Costa Rica, en el tema, de empresas, personas, rutinas, y demás, hablando profesionalmente, de verdad, referente a tu experiencia, que, como has visto, este tema. sí, de hecho, es muy buena pregunta, gracias, por, por la pregunta, y, bueno, lo que, les puedo comentar aquí, obviamente, que Costa Rica, es, trabaja mucho internacional, entonces, en ese sentido, en mi experiencia, lo que pude ver, digamos, y, digamos, con todos los proyectos, que estaba trabajando, son bastante, bastante, internacionales, donde se trabaja con la gente, de diferentes países, muchos se trabaja con clientes, de Estados Unidos, pero también, de gentes de Latinoamérica, en ese sentido, digamos, una experiencia, que uno puede, obtener aquí, en Costa Rica, es bastante, bastante buena, obviamente, que algunas veces, dependiendo del país, puede ser un poco diferente, algunas veces, manera de, digamos, organizar el proyecto, digamos, y toda esa parte, puede ser un poco diferente, pero, también creo que así es, por todo lado, no solo, digamos, depende también mucho de la empresa, de la dinámica de la empresa, entonces, sí, sí, puedo, digamos, basado en, en mi experiencia, y diferentes, países donde trabajaba, y con, con gente de, de todo el mundo, aquí está bastante, bastante internacional, que creo que está muy, muy bueno para, para poder crecer, y, y tener una experiencia muy relevante, para cualquier parte del mundo. Excelente, muchísimas gracias por tu, respuesta, la verdad es, es muy interesante, y era muy importante, saber tu opinión al respecto. Sí, con mucho gusto. Compañero, Eder. Joan, qué bonito que hayas tenido, una experiencia aquí, no sé si me escuchan, sí, ah, bueno, qué bonito que hayas tenido, una experiencia muy bonita, aquí en Costa Rica, que la estés teniendo, pero ahora nosotros queremos saber, cuál es tu percepción, sobre algunos roles de equipos de ciencia, de datos, de manera superficial, tenemos que un ingeniero de datos, es el que se encarga de, prácticamente, gestionar, la, la creación de las bases de datos, sabemos que, un científico de datos, es el que se encarga de, de, manejar esa gran cantidad, de información, para luego pasárselo, a la lista de datos, que es el que se encarga, de, de transformar en esos datos valiosos, para la toma de decisiones, en los espacios, que tú has trabajado, eh, has tenido alguna experiencia, con estos roles, eh, cómo se comunican, o en alguna ocasión, tú has tenido, tal vez, que tomar varios roles, al mismo tiempo, sí, sí, gracias por, por la pregunta, eh, bueno, corta respuesta, sí, ahorita, digamos, yo creo que casi con, con todos los roles, que vemos aquí, bueno, no tanto en, ML Ops, pero mucho con Data Ops, que, bueno, al final del día, son, de, de misma área, entonces, y también, dependiendo de los proyectos, había, sí, los casos donde uno tenía que, que jugar, digamos, como se dice en iglesia, they have different, different hats, tener roles combinados, entonces, eh, no sé en qué nos enfocamos, nos queremos enfocar en, en ingeniero de datos, o queremos cumplir una combinación, que, que sería, de más provecho para, para discutir. Aquí es un poco, también, reflexionar de, en nuestro contexto, cómo se, cómo se vive el equipo de datos, lo digo porque las empresas en Costa Rica, al menos las empresas costarricenses, son ayudadas a contratar gente, para que sea, el científico de datos, el analista de datos, el ingeniero de datos, el señor que barre, el señor que limpia, al mismo tiempo, en el mismo laboratorio, en el mismo salario, y hay empresas, especialmente en otros contextos, y otros mercados, donde está muy clara la distinción, sí, entonces queríamos ver, cómo estamos nosotros, al menos la experiencia, que tú has tenido, de si tenemos, esta diversidad en el ecosistema, o si las empresas, tienden a un rol más generalista. Entiendo, bueno, ahí es donde toqué, diciendo que, depende de la empresa, de tamaño de empresa, que, que, que es muy, muy impactante, por ejemplo, en una pequeña, una empresa pequeña, típicamente, uno sí tiene, que hacer todo, y ahí es donde, típicamente, uno tiene un rol, de data scientist, que tiene que ocurrir, y data analyst, y data engineer, y machine learning, y que hace todo, porque, bueno, obviamente, que pequeñas empresas, no tienen tantos recursos, para permitir, bueno, para financiar diferentes roles, ahorita, cuando, bueno, como que, pero, bueno, para alguien que está empezando su carrera, eso puede ser una buena, y valiosa experiencia, porque uno, puede ganar, una visión, de que es, un área de big data, digamos, no es que, necesariamente, eso es típica, si usted habla, con la gente de área, y si habla con la gente, que tenía experiencias, en startups, ellos dicen, ok, yo, yo entro en startup, típicamente, por, por dos razones, para, bueno, por, porque son apasionados, por la causa de startup, y otra cosa, es para aprender y crecer, porque en startup, uno trabaja mucho, está expuesto en diferentes áreas, y bueno, entonces aprende muchísimo, y empieza de conectar, empieza de conectar, ese procesamiento de datos, con cómo los procesamos mejor, para una, a un algoritmo de data mining, o machine learning, y también después, cómo visualizamos resultados, entonces, en ese contexto, es, yo lo, digamos, en mi experiencia, también, en pequeños proyectos, uno, si tiene que, que hacer diferentes cosas, pero es bueno, porque uno, puede crecer, ahorita, obviamente, que como uno está, se más especializa, en un área, entonces, y en más grandes empresas, ahí es donde viene, donde uno tiene, las decisiones, muy, muy claras, y definidas, donde un ingeniero de datos, está, digamos, muchas veces, está enfocado, en lo que, se llama, no sé cómo sería en español, pero plumbing, ha sido, ha sido, haciendo todo, para que datos, donde llegan, donde deberían, en un data lake, porque siempre hablamos de data lake, entonces, por eso, un ingeniero de datos, se enfoca mucho, en, en esta, en esta parte, donde, obviamente, donde nosotros, digamos, cómo, cómo procesar los datos, cómo manejar calidad de datos, para que los datos que vienen, son de buena calidad, cómo, digamos, procesar diferentes contextos, integrar diferentes herramientas, porque, bueno, obviamente, que lo que hemos visto, el paisaje de Big Data, es enorme, entonces, ahí es como, ok, bueno, y también entender, porque, muchas veces, lo que es, para mí, muy interesante, en el área de Big Data, tenemos muchas herramientas, open source, que son también ofrecidas, como, en unas soluciones, de empresas, pero con otros nombres, entonces, cuando uno empieza, de entrar en esta área, empieza de agarrar, todos esos detallitos, y, y bueno, ahí es donde, ¿qué le digo? Depende de dónde está uno, si, si se enfoca, en una empresa grande, va a crecer mucho más, en un mismo rol, y en unas empresas más pequeñas, va a cubrir más, más de solo, más que solo eso. Y, en el rol actual, sin entrar en los detalles, propietarios de Microsoft, ¿hay una clara distinción, de ingeniero de datos, con respecto a científico de datos, o analista de datos? Sí, 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 es muy, y muy, de momento, muy, bastante bien definido, y bastante claro, entonces, trabajamos juntos, porque, bueno, un, un científico de datos, puede, hacer un, un, una, prueba de concepto, pero una vez que esa prueba, el concepto, muestra valor, entonces, se entrega a nosotros, a hacerlo más robusto, para producción, y también unas análisis, que van a preparar, el reporting, entonces, los roles, son muy, muy, bien definidos, que no significa, que uno no puede tener, porque obviamente, tiene colaboración, entonces, si uno tiene interés, puede colaborar, pero su rol, su responsabilidad, es muy bien definida. Y ya, por ejemplo, nomás como para dar, una pequeña referencia, este dibujito, lo tomamos prestado, de un colega ruso, que usted probablemente conoce, que es Alexey Grigorev, ajá, ajá, él pone, por ejemplo, estos perfiles, que están más acá, que son ingenieros de machine learning, o ML Ops, ajá, ya usted nos dio una pista, pero, este tipo de cosas, todavía no la encontramos, en nuestro medio, ¿verdad? ajá, sí, es, hay una necesidad grande, porque, lo que pasa ahí es, bueno, yo creo que, podrían hablar con Alexey, pero lo que pasa ahí, muchas veces es, que para, bueno, para hacerse uno, machine learning engineer, tiene que trabajar mucho con datos, y las empresas quieren, contratar a alguien, que ya tiene experiencia, pero no juniors, para formarlos, entonces, ahí es donde, yo creo que, crea un, una, un gap, donde hay que rellenarlo, digamos, dar oportunidades a la gente, de empezar de trabajar, y formarse como unos, machine learning engineers, que no significa que no hay, hay gente, y hay gente muy buena, pero, porque yo sí, sí tengo, sí, sí tengo unos contactos, bastante buenos, en machine learning, acá en Costa Rica, pero bueno, es, es, todavía en proceso de crecimiento, y en ML Ops, para eso, sí no conozco a nadie, todavía, eso sí, es bastante nuevo, lo, lo escuché, lo vi, de hecho, el Andrew NG, este, profesor de Stanford, que, está muy enfocado, ahorita, diciendo que, bueno, no, machine learning, no debería enfocarse, tanto en, en algoritmos, pero más en datos, tener unos algoritmos, out of the box, y que la gente, entonces, enfoca, preparar los datos, para poder, plug them in, en, en un algoritmo, y ahí, ese ML Ops, va a tener mucho más, mucho más importancia. Ete Leber, disculpe por la interrupción, ahora, continúe. No se preocupe, profe, de hecho, este, Joan, gracias por, Joan, gracias por tu respuesta, porque, de hecho, la siguiente pregunta, que teníamos para ti, es con respecto a los roles, bien, acabo de mencionar, que, hay momentos, en que una persona, hace todo, dependiendo de la empresa, verdad, pero, si imagináramos, unas, una, una empresa, que está en construcción, de este departamento, de, de, cuáles de estos roles, o cuáles, con cuáles, perfiles, se podría comenzar, y cuáles, se pueden ir incorporando, ya nos hiciste la aclaración, de que, algunos, pues, el mercado, está un poco, escaso, por decirlo así, pero, digamos, una empresa, que, lo gusta, que esté en construcción, de este departamento, cuáles serían, los perfiles principales, que debería tener. Bueno, para contextualizar, un poco, lo que Ete nos dice, es, suponemos, que una empresa, no nace, de repente, con un equipo, de ciencia y de datos, así como lo estamos viendo, es una suposición nuestra, que puede haber, una especie, de progresión, en la que ciertos roles, se incorporan al principio, y otros, se pueden incorporar después. Exactamente. Ok, no, gracias, entiendo, digamos, a lo que pasa muchas veces, bueno, si, si, si la empresa, tiene muchos años, y, ya tiene un departamento, de BI, tradicional, entonces, son mucho más, hay mucha más probabilidad, que van a ir, para tener un Data Engineer, o Data Analyst, empezar con eso, porque, bueno, muchas veces, la gente, digamos, Data Engineer, es lo que se, ahorita encuentra muchísimo, en sentido de, digamos, la gente, dice que, ok, BI Engineer, es Data Engineer, y ya hacen, esa transferencia, a Data Engineer, una empresa que está empezando, de 0, 0, 0, yo diría, mi, es mi, 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 bueno, probablemente empezarían con Data Engineer, o Data Scientist, porque, digamos, necesitan, una persona, que, bueno, que puede sacar los datos, procesarlos, prepararlos, y al final, bueno, no tienen que ser, ningunos algoritmos, súper complejos, ahí pueden tener unos, digamos, unas, cosas sencillas, pero útiles, que ayudan al negocio de, digamos, hacer decisiones, entonces, y hacer reportes, visualizaciones, estatísticas, ahí es donde, digamos, depende cómo uno lo ve, pero, dicen, empieza con Data Engineer, o Data Scientist, que también toma el hat de Data Engineer, porque, entonces, el Data Scientist se encarga de todo lo de Data Engineer, y, y ahorita, cuando maduran, y cuando están creando el departamento, entonces, ok, ya que tienen una persona, que está cubriendo, digamos, y Analysis, y Engineer, y Scientist, después empiezan de incorporar otras personas, ahorita aquí, quiero hacer un, un comentario, importante es, hay que tener cuidado con los nombres de los roles, y más enfocarse en descripción, porque uno puede ver, lo que uno puede ver en el mercado, es que, ok, dice Data Engineer, para cuando usted, ve la descripción, el, esa persona tiene que hacer y visualización, y tiene que hacer y, y algoritmas estatísticos, y tiene que hacer todo, entonces, no es un Data Engineer, es un Data Scientist, de otro lado, pueden encontrar a alguien, unos posts, o unos roles, que dice Data Scientist, pero ahí es, más que nada, hacer unos gráficos, y unos, unas visualizaciones, que es más un Data Analyst, entonces, hay que enfocarse mucho, en, en, en la descripción del puesto, descripción del rol, creo, pero si empieza con una persona, que puede cubrir todo, siendo Engineer, o Scientist, y después incorporando otras personas, Justamente, me parece que había sido noviembre, o decían, era noviembre, si no me equivoco, del año pasado, este, este caballero Alexei Grigorev, nos acompañó en una charla, le preguntamos un poco, sobre la percepción, que él tenía, de la brecha salarial, que podría haber, por ejemplo, entre un analista de datos, y un ingeniero de datos, y un científico de datos, y lo que nos contestó, es algo bueno, que si me hace sentido, que es que, al menos en Europa, todos los salarios son iguales, ¿verdad? por los impuestos, y este tema, entonces no hay tanta percepción, de, de diferencias, aquí si lo hay, o no. Ay, buena pregunta, pero ya, aquí, esos salarios son confidenciales, pero bueno, podemos enfocarnos, podemos, podemos, guiarnos, de mercado de Estados Unidos, y bueno, si Estados Unidos, gente de Estados Unidos, se está contratando, en Costa Rica, entonces ya, aplican probablemente, la misma, pensamiento, yo sí creo que, digamos, ahí, sí existe, yo sí creo que existe diferencia, porque, bueno, como, dependiendo de descripción, de rol, pero digamos, si un data scientist, tiene que cubrir todo, obviamente, que su salario, tiene que ser más, más, alto, porque está cubriendo, muchas áreas, pero después, como que hoy, lo que pasa, es que hoy, digamos, todas las empresas, cuando entró el boom, de Big Data, todas las empresas, empezaron de crear un data lake, y colectar los datos, pero ahorita, están llegando, unos volúmenes de datos, que dicen, hoy, mira, cómo lo procesamos, y necesitan muchos ingenieros, entonces, digamos, por estatísticas, yo sí creo que, de scientist, en ese sentido, de que cubre todo, anda un poco más alto, de ingeniero, machine learning engineer, anda muy alto, porque son muy pocos, en el mercado, siempre hay ese, ese nivel de, demanda y oferta, ¿no? Entonces, yo sí creo que, digamos, en ese sentido, hay, hay diferencias, ahorita, hay que ver, cuál, cuántas diferencias, eso sí, tendríamos que buscar, unos reportes, de, del mercado, a entenderlo mejor. Ya que mencionas, el mercado, de, el mercado laboral, ahora, centrémonos en sí, en tu rol, de ingeniero de datos, qué tan fácil, o qué tan difícil, es encontrar, en el mercado, laboral actual, un ingeniero de datos, y, cuál es el costo, que tendría, para una compañía, tenerlo, es decir, no tenemos que, tal vez, entrar en detalle, pero, qué tan, qué tanto se pueden elevar, los costos, de tener un ingeniero de datos, en una compañía. Bueno, no hay muchos ingenieros de datos, o, o digamos, que hay mucha demanda, y, 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 y no tantas personas, que, que, que pueden hacer un rol, de, de, de engineer. Bueno, en mi experiencia, y, bueno, en entrevistas, es que, yo, digamos, entrevisté mucha gente, y también, a mí me entrevistaron, entonces, en esa experiencia, de ambas perspectivas, veo que no, no hay tanta gente, no hay tantos ingenieros de datos, exactamente, por lo que digo, es, que, digamos, las cosas, muchas, muchas empresas demandan, yo creo que, con pandemia, y con todo el mundo, cambiando a work from home, la cantidad de datos generados, ya se disparó, entonces, es, es un, digamos, es una área muy buena, de estar, en ese momento, y, y bueno, ahí es donde uno, digamos, si quiere, y si quiere hacer cosas bien, tiene muchas, muchas oportunidades, especialmente, porque es, todavía muy complejo, yo sí creo que, bueno, como estamos creciendo, y como tecnología, se está desarrollando, con machine learning, y con inteligencia artificial, probablemente, muchas herramientas, se van a automatizar, pero, todavía, nosotros, tenemos la situación, donde, calidad de datos, es que, machine learning, y inteligencia artificial, está muy basada, en datos, que se utilizan, para entrenar algoritmos, y mientras que, calidad de datos, no está tan buena, no van a poder reemplazar, siempre se va a necesitar, un humano, para hacer, y ahí es donde, el rol de ingeniero, de datos, está muy, muy importante, y yo sí creo que, ahorita está, digamos, tomando, y mucha más importancia, honestamente, yo pensé que, Data Scientist, va a disparar, pero, creo que no, porque, con cantidad de datos, todavía, la gente, al final del día, necesita un reporte, unos, la gente de negocio, todavía necesitan un reporte, que les diga indicadores, dónde se va su negocio, y, y, qué va bien, y qué va mal, entonces, y ahí es donde, ingeniero, tiene que, como se dice, massage data a lot, para que, para, digamos, llegar al punto, donde se pueden hacer decisiones, no sé si respondí la pregunta, pero, bueno, trato de, ahora que usted lo menciona, que estuvo involucrado, en varios procesos de reclutamiento, tanto desde el lado del candidato, como el lado de reclutar personas, qué opina, de los procesos de reclutamiento, para estas posiciones, en general, y, en general, de procesos, y de procesos, procesos son buenos, muchas veces, depende, muchas veces, más complicados, bueno, algunas veces, más complicados, otras veces menos, pero, yo creo, bueno, de mi perspectiva, es, todavía falta, digamos, entendimiento, de las personas, que es, que es un, un ingeniero de datos, porque, que les quiero decir, por ejemplo, lo que pasa muchas veces, es que una persona, dice, yo trabajé con Spark, y yo soy ingeniero de datos, el hecho que uno trabajó, con una herramienta, no significa, que esa persona, entiende, que está haciendo, con esa herramienta, y, y, yo tenía situaciones, donde, ok, yo entramos, hablando de eso, y, uno ve que, bueno, si, si lo utilizó, pero no lo entiendo, entonces, en ese sentido, creo que, digamos, para los procesos, y para estudiantes, futuros, digamos, la gente, que ya, ya va a entrar, y buscar el trabajo, y, roles, enfóquense, y lo que les enseñé, hay muchísimas herramientas, bueno, hay unos ciertos roles, donde se pide, exactamente, una, precisa herramienta, porque eso es necesidad, hay casos así, pero mayoría de los trabajos, en mi perspectiva, es más que uno, que puede aprender, puede encontrar su camino, rapidísimo, que entiende, para qué se utiliza, cuál es la herramienta, y adaptarse a, a herramientas, si eso es en, en Azure, si es en AWS, si es en Google, digamos, hay, esa flexibilidad, ese entendimiento, es, es clave, para, para ser un, un buen ingeniero de datos, yo, creo, y, y bueno, ahí es donde procesos, son muy, digamos, varian muy poco, porque algunas veces, se entra, bastante en esos temas, y otros no, entonces, pero, en mi experiencia, si uno entiende, es, bueno, va a tener una buena experiencia, porque la gente, al final del día, quiere conversar, entender, ok, cuál situación encontró, cómo lo, digamos, cuál herramienta se utilizó, para qué, por qué, digamos, ahí es donde, donde es importante, de mostrar entendimiento, y no tener miedo, también, bueno, para la gente que, no sé, que no tuvo muchas experiencias, con entrevistas, mi recomendación es, una persona, no tiene que tener miedo, no saber algunas cosas, obviamente, si uno viene de entrevista, y no sabe nada, ok, bueno, no sabe mitad de cosas, bueno, gracias, y, y bueno, nos vemos en unos añitos, o unos meses, depende de cuánto uno sabe, pero, en, en situación, que, ok, bueno, hay 10 herramientas, necesidadas, si uno no entiende dos, o no utilizo dos, bueno, es suficiente, mostrar iniciativa, en prepararse para entrevista, ver qué son esas herramientas, para qué sirven, y ver o qué, cómo, qué uno opina, entonces, bueno, voy a parar aquí, porque hay más preguntas, y no quiero gastar todo el tiempo, solo en eso, pero, sí hay, sí hay muchas, digamos, hay muchos, hay diferentes procesos, pero el clave es entender, sentarse, porque si usted entiende, no importa, cualquier pregunta viene, y no, no tenga miedo de, de, si no entienden la pregunta, preguntar otra vez, y decir, bueno, eso es lo que yo entendí, me puede, es, es correcto, estoy en buen camino, ocupa algo diferente, no puede esperar que un, un entrevistador, le da respuesta, pero sí le puede guiar, digamos, a hacer si, si eso es lo que preguntó, o no, ahí es, ahí, ahí, todo es un arte, haciendo entrevistas, es un arte para, para, digamos, es un trabajo, solo para, para eso mismo, bueno. Jovan, muchísimas gracias, vamos a cambiar un poquito, y vamos a hablar sobre la educación, de un ingeniero de datos, sabemos que, bueno, te estuvimos investigando un poco, y sabemos que, bueno, tienes un doctorado, una maestría, diferentes certificaciones, pero, tienes una educación formal, e informal, según vemos, ¿verdad? ¿Cómo, entrenarnos para ser un ingeniero de datos? ¿Cuál sería la ruta de aprendizaje? ¿Y qué importante es para ti, tener un doctorado? Gracias, y, bueno, vamos a ver cómo, lo respondo rápido, porque, para mí, rápido respondiendo es, para mí, tener un doctorado, es algo que me ayudó muchísimo, muy importante, hablando de esa perspectiva, amplia, es lo que vino, de ese ambiente, donde está uno sumergido, completamente, en área de Big Data, y analizando, ¿qué y para qué? Y está siempre cuestionado, ¿por qué quieres hacer eso, en esta manera, que ayuda a uno crecer? Entonces, personalmente, para mí, el doctorado, significa mucho, y eso es lo que pude, validar, en diferentes, digamos, esas experiencias, uno cambia el contexto, cambia la empresa, pero si uno entiende, se adapta muy rápido, y puede contribuir, rapidísimo, bueno, diciendo eso, no significa, que persona necesita, de tener doctorado, para trabajar, en área de Big Data, es buena noticia, para muchos, digamos, es que, el doctorado, ayuda, pero no es, el único requisito, ahí es donde, muchas veces, hay muchos programas, muy buenos, online, de Coursera, de muchas universidades, enfocados en Big Data, donde uno, como, como lo que les comenté, no enfocarse, solo en una cierta herramienta, pero el rol, de esta herramienta, en ambiente de Big Data, porque si usted, tiene storage, si usted, tiene un Hadoop, puede tener un Hadoop local, puede tenerlo en AWS, puede tenerlo en Azure, puede tenerlo en diferentes lugares, y, pero usted tiene que entender, qué es Hadoop, para qué sirve, redundancia, clúster, organización, todo esto, eso es lo que uno, tiene que entender, después, si uno entiende, para qué le sirve, se va a adaptar, a diferentes ambientes, y así es, también, digamos, pasa muchas veces, con, por ejemplo, los motores de procesamiento, que tiene Drill, tiene Presto, tiene varios, así de diferentes tipos, si usted entiende, lo que esto hace, usted se va a adaptar, pero, entonces, ahí es donde, yo les recomiendo, tratar de obtener, esa perspectiva amplia, para qué, qué es lo que se necesita, y bueno, desde allá, especializarse, en ciertas herramientas, y, más que eso, solo, digamos, especializarse, y van a ver, que lo más, digamos, que, lo más que lo entienden, después, hay muchas cosas, de esos, como se dicen, a mí, a mí, para mantenerme actualizado, dos consejos, hay muchas, cosas que son como, bite size, trainings, que son, entrenamientos de unas horas, no necesariamente de semanas, pero si usted sabe, digamos, que si usted entiende, ya trabajó con una herramienta similar, agarra ese bite size, y le ayuda, rapidísimo, cambiar a ese, si uno entiende, concepto de programación, él no puede cambiar, de Java, a C Sharp, a, no sé, a Python, pues, si uno, tiene entendimiento, que se hace con programación similar, pasa con datos, digamos, hay herramientas que son, conectadas, y, bueno, de otro lado, también, en LinkedIn, porque somos en tiempos modernos, redes sociales, y todo, es, es bueno, seguir, filtrar, tener cuidado, pero cuando escogen, a personas, buenas para seguir, lo que comparten, les puede ayudar, para escuchar de nuevos, trends, nuevas herramientas, que se utilizan, nuevas iniciativas, y después, si usted lee un poco, y, y, y ver, y entonces, investiga más, si le interesa, si no, ya va a saber, de qué se trata, pero si, yo, digamos, encontré, por mis contactos, que seguían, ciertas personas, y que, si me ayudó, de, ganar visión, de muchas áreas, que, y, bueno, cosas que son más actuales, y ahí hay que también filtrar, porque de otro lado, en LinkedIn, usted puede tener muchas, cosas que no son tan, ahorita es muy popular eso, work from home, o, o en oficina, y entonces, si usted ya tiene, las personas que están enfocadas en eso, su feed está lleno de eso, entonces, ahí es donde uno puede utilizar, si, 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 se enfoca, puede también, aprender mucho, de varios posts. John, ya nos hablaste, ya nos diste varios tips, de, de cómo también mantenerse el día, ya nos has hablado de, de algunos sitios, que podemos utilizar, para aprender ciertas herramientas, pero, ya alguien como tú, con tu educación, ya con tu experiencia de trabajo, cómo sabe, a qué, o sea, qué tendencias, son las que se aproximan, qué herramientas, son las que se deben de aprender, porque en el futuro, se van a necesitar, cómo sabe alguien, ya con tu experiencia, a qué herramientas inclinarse, qué herramientas aprender. Sí, gracias por la pregunta, bueno, anda mucho en, en ese contexto, pero, es, es muy importante, hay dos, dos direcciones acá, escuchar, tendencias en industria, digamos, de, de grandes empresas, y de startups, porque startups, muchas veces, tienen buenas ideas, entonces, usted, si está, analizando lo que están haciendo, ahí puede, ganar muchas ideas, y de otro lado, hay muchas, hay, hay conferencias, y congresos, donde son como, en colaboración, entre empresa, y, y academia, y la gente de investigación, especialmente Estados Unidos, y, en otros grandes, congresos, donde, usted puede ver, ok, dónde vamos a ir, por ejemplo, hay una, donde la gente habla, de qué es el próximo paso, por ejemplo, le doy un, un, una tarea, un homework, pueden investigar un poco, qué es un lake house, data lake house, entonces, es una cosa que viene, y, 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 y bueno, si se, si empiezan de investigar, pueden, pueden encontrar, cosas interesantes allá, y entender, ok, qué es lo que de momento, esas empresas grandes, y, y la gente de, que se, que se dedica, que se enfoca en los datos, que están tratando de resolver, eso sí les ayuda, de mantenerse, eh, mantenerse actualizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también, este, del artículo que mencionaba, inicialmente el profesor, donde estuvimos, eh, investigando los roles, y demás, eh, también vimos, que hay diferentes herramientas, ¿verdad? Que son, por ejemplo, eh, los probadores de nube, como Google Cloud, eh, herramientas de infraestructura, herramientas para capturar, y procesar los datos, los, eh, las bases de datos, también herramientas de orquestación, de datos, para crear tuberías de datos, complejas, y demás. Entonces, nos surge la duda, ¿verdad? De qué opinión tienes sobre estas herramientas, para ejercer en la industria, y con qué frecuencia se utilizan, si hay un tiempo indicado, para cambiarlas, o renovarlas, o rotarlas, o si se complementan entre sí, y que también, eh, si depende de alguna tendencia, o de alguna necesidad, necesidad de la empresa. Sí. Bueno, la, 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 las cuestiones sobre esas herramientas precisas, o en general. En general, un poco, aquí, como que distinguir las herramientas, que son más propias de un ingeniero de datos. Como para contextualizar un poco la pregunta, hace un tiempo, estuve, estuve trabajando con un bachillerato, en ciencia de datos, y los muchachos estaban graduando, y, y estaban buscando posiciones de ingeniero de datos, y comienzan a ver en las posiciones, que les piden un sólido dominio, de cloud, para poder implementar machine learning. Ajá. Y, bueno, ellos estaban muy bien entrenados, en cómo aplicar machine learning en general, pero el tema del cloud, no lo tienen en el programa académico, por ejemplo. Entonces, es una sorpresa rotunda. Entonces, ese tipo, ese tipo de cosas, ¿qué tan esenciales son? Ese es básicamente. Ok, entiendo. Sí, bueno, es, digamos, buena pregunta, porque, eso sí pasa, cuando nos movemos en cloud, no es sólo utilizar esas herramientas, pero hay todo un asunto de, 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 seguridad, de autorización, de acceso a las herramientas, de ese ambiente. Entonces, cuando uno habla de cloud, cloud y, y ahí también hay, hay ese modelo donde se, que es software as a service, donde se cobra por uso. Entonces, uno tiene que saber cómo utilizarlo correctamente para no generar costos enormes. Entonces, ahí es donde, digamos, cuando uno se especifica y quiere entrar en el nube, tiene que entender también unos aspectos adicionales a, que no son relacionados tanto sólo a procesamiento de datos, pero también de, de toda infraestructura, necesaria para procesar los datos y otros aspectos de seguridad y de, de, de control de acceso y de todo. Entonces, digamos, hablando de AWS o Google Cloud, yo digo ninguno, Azure, tengo que decirlo. Entonces, ahí es para, pero bueno, un poco, digamos, hablando, hay, hay, uno, proveedores de nube, es importante de, digamos, ahí es donde yo sí creo que, uno, tiene diferentes ofertas, para un ingeniero de datos es bueno tener una visión amplia, porque no importa con qué herramienta usted está trabajando, si usted lo entiende, digamos, puede mejorar y herramienta con que está trabajando, y puede utilizar otras. Entonces, es, es bueno tener esa base, esa visión amplia. Kubernetes, Terraform, utilizadas muchísimos, muy importantes, y, y bueno, Kafka también, bases de datos, o, bueno, obviamente ya hemos tocado en eso, hay muchos diferentes, lo que yo diría ahí en bases de datos, y más Data Lake, es donde, ok, no son solo bases de datos, pero cómo manejamos los datos, que cuando no, no tenemos una base de datos de manejarlos, y, bueno, Airflow, Luigi Airflow, ahí sí tengo una preferencia también, fuerte, bueno, por mi parte, Airflow sí es, pero bueno, ahí es donde el reto aquí, viene de combinarlos todos, para tener algo, una infraestructura completa, y, y bueno, ahí, por eso yo digo que, si es, como digamos, ahí es donde también muchas veces uno, uno tiene, aprender, por ejemplo, herramientas de, procesos de desarrollo, porque si uno está desarrollando en nube, es bueno hacer lo posible localmente, lógica posible localmente, y después cuando usted quiere escalar, y, y, y manejar grandes volúmenes de datos, entonces moverlo y probarlo en nube, si me explico, porque eso son como cosas, porque nube trae un costo, al menos, digamos, nube tienen diferentes modalidades, de cobrar costos, y es infrastructure as a service, es un flat rate, porque lo que usted aquí, la es una, unos máquinas virtuales, y no sé, y lo que necesita, pero si está cambiando, en, en, en platform as a service, o software as a service, ahí es donde sí puede tener costos, variación de costos, dependiendo del uso, que puede ser bueno y malo, si lo utiliza bien, es un beneficio para usted, y para la empresa que trabaja, si lo utiliza mal, entonces sí genera unos costos enormes, entonces ahí es de, de donde sí con nube, entran más aspectos, que no, no es solo procesamiento de datos, pero también, digamos, de, de mucho, ah, cómo organizar eso, pero bueno, hablando de eso, también les quiero decir, que, ahí usted puede ver entonces, un, donde tiene, el, el rol de cloud engineer, y un cloud engineer, se va a enfocar, algunas veces, team up, y trabajar junto con, un ingeniero de datos. Ok, a lo largo de la charla, tú nos has mencionado mucho, sobre los data lakes, y nos ha dejado bastante claro, que, una de las responsabilidades, más importantes, de un ingeniero de datos, es crear y gestionarlas. Sí. ¿qué tips, nos puedes dar, para administrar correctamente, un data lake? ¿administrarlo? Y crearlo, en general, para muchos de nuestros estudiantes, el concepto de data lake, que es relativamente nuevo, y los que lo conocen, lo conocen de una manera, muy conceptual, ¿verdad? Entonces, todo lo que puedas decir, sobre qué es un data lake, cómo gestionarlo, es bienvenido. Bueno, vamos a ver, a cubrirlo rapidísimo, pero obviamente podemos, ahí se puede entrar, en, en muchos detalles, pero, eso, nos ponemos a volver, a la arquitectura de datos, que yo, yo mostré ahí, tiene unos diferentes, layers de procesamiento, un batch, donde puede almacenar, almacenar, todos los datos, guardar todos los datos, y bueno, tenía streaming, donde le está procesamiento, en real time, lo que es importante, con data lake, es más enfocado, en, en, en batch, y ahí es donde, bueno, lo que pasa con data lake, es que, tenemos un, storage, que bueno, típicamente es Hadoop, que, que está replicando los datos, y ahí es donde, se tiran todas las cosas, porque Hadoop, acepta todo, storage, que usted puede tirar, todos los tipos, de, de archivos, y videos, y música, y todo, el problema, y el peligro, que pasa con eso, digamos, es que, si usted solo tira, 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 al final no sabe qué hacerlo, qué hacer con eso, entonces, ahí es importante, muchas veces, lo que ahorita se está haciendo, son las, se están haciendo diferentes capas, de procesamiento, donde tiene la capa, que también es, en muchos niveles, relacionado con lo que se hizo, en data warehousing, pero una capa de raw, donde usted, tira los datos, entonces una capa de procesamiento, donde usted limpia, los datos, y los hace de una buena calidad, y al final una capa de, para servir, donde usted está, digamos, porque puede ser, ahí, hoy empresas tienen datos de todo, pero para un reporte, no se ocupan todos los datos, entonces, al final, se, se, se hacen esos datos, en, en unos buckets, y, y se ponen así, para, para procesamiento, entonces, hay que organizar datos en data lake, si son, digamos, otra cosa, que también, es lo que va a venir, y lo que viene, y lo que es algo que yo hice mucho, en investigación, a, tener metadata, sobre los datos, donde usted puede entender, diferentes tipos de datos, que usted tiene dentro del data lake, y, y ahí es, donde, digamos, tiene diferentes tipos, y, más que solo eso, y usted puede, digamos, automatizar procesos, y eso es lo, donde, donde, digamos, es algo, donde nos estamos moviendo mucho, con, con industria, de, de entender, ok, bueno, teniendo todos, tengo ese data lake, pero yo quiero saber, cómo está organizando, dónde están guardados, y ahí es donde, necesitamos ese módulo, de, de metadata management, usted tiene ahorita, digamos, si usted revisa el mercado, tiene muchas herramientas, pero todavía, hay mucho espacio, para mejorar, y avanzar, y ir, digamos, agregar features, y, y todo eso, ahí es donde, yo sí tengo una, esperanza en knowledge graphs, que, que, que estaba trabajando antes, en cierto momento, que se van a utilizar, pero bueno, vamos a ver, cómo, cómo se, un, un tema más, un tema más para el futuro, y futuras direcciones, puede ser que, que Dagoberto les mencionó eso antes, pero, ya casi, es, es uno de los temas favoritos, eso es, yo tenía algunas preguntas adicionales, pero bueno, para, para darle margen al público, entonces, pasemos directamente a las preguntas del público, por favor. Ok. Sí, bueno, no sé si, Átel, quieres, comenzar con, con una pregunta de ahí del público. Bueno, antes de iniciar, tenemos, eh, unas preguntas acá en el chat, pero me gustaría, este, que, si alguno del público, quiere hacer la pregunta acá en vivo, aprovechando que Joan, van hasta acá, y que él sea, directamente que se los responda, pues, pueden abrir su micrófono, y hacerle la pregunta directamente. Los invitamos a. Bueno, si no, nos vamos entonces a las preguntas del chat. Hay una pregunta en particular que me llama mucho la atención, que la hace Olman Fuentes. Dice él que normalmente es el sector privado, mayoritariamente es el sector privado del que explota los datos, pero, ¿cómo se puede incentivar la explotación de los datos en el sector, en el sector público, para que las decisiones sean basadas en ellos? Buena pregunta. Sí, ¿cómo se puede motivar? Bueno, hay que existir la voluntad, ahí es donde, también yo creo que Dagoberto es mucho más grande experto que yo en ese tema, el tema de Open Data, pero, sí es importante de promover el beneficio de tener datos en sector público abiertos, porque, bueno, una vez que las cosas están abiertas, datos están abiertos, las cosas están muy transparentes, y basado en eso, si están transparentes, entonces, eso ayuda a Ciudadano a ver lo que se está haciendo, y que sería bueno hacerlo, opinar, opinar sobre cuestiones con una manera informada, basado en datos, y, y bueno, ahorita, como del lado técnico, bueno, tenemos muchas herramientas, ahí es donde el beneficio de tener muchas herramientas Open Source, donde el sector público puede empezar con Open Source, hacer unas pruebas, y después migrar a nube, y hacer, una vez que ve beneficio, seguramente que puede, bueno, también migrar y aprovechar las soluciones de nube, y otras posibilidades de automatización, pero, creo que es ese twofold, tiene dos perspectivas, del lado como permitirlo, con un lado de Open Source, que les permite entrar, y otro lado también ver beneficio, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque al final del día siempre es importante, ¿por qué los estamos haciendo? No queremos hacer algo solo por hacerlo, tenemos que tener un, 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 un buen razón para eso. Muchísimas gracias, tenemos una pregunta, pero, ya, durante la charla la hemos contestado, pero hay otra que tal vez no quedó muy clara, que es sobre, cuando se trata de iniciar una carrera, como ingeniero de datos, ¿qué carrera se puede estudiar? Por ejemplo, un estudiante de ingeniería informática, o un ingeniero, un, un estudiante en inteligencia de negocios, puede llegar a ser un ingeniero de datos, esa es como una pregunta, que tal vez no quedó muy clara, durante la charla, entonces. La respuesta es sí y sí, un ingeniero de informática, si puede llegar a ser un ingeniero de datos, y también un ingeniero de, de inteligencia de negocios, puede llegar a ser, de hecho, muchas de personas, porque carreras de ingenieros de datos, ahorita son muy nuevas, llevan años, pocos años, entonces mucha gente, que tiene mucha experiencia en eso, son la gente que estuvo, ingenieros de inteligencia de negocios, entonces de allá es, donde uno puede, ok, expander, basado en lo que uno sabe, porque también un ingeniero de datos, tiene que saber programación, y también tiene que ser, data modeling, entonces dependiendo, uno tiene que ver, ok, que tengo cubierto, y que necesito de agregar, pero, de fijo, que, que sí es posible, y, y bueno, ahí es, es el path de mucha gente, mucha gente estuvo, en el área de inteligencia de negocios, nosotros empezamos investigación con, bueno, en mi grupo, con inteligencia de negocios, y, y una, un próximo paso natural, era big data, entonces, ahí es donde, digamos, si son muy relacionados. De acuerdo, muchísimas gracias, yo, esas son las preguntas que tenemos, por parte del público, profesor, no sé si usted desea continuar, con las otras, que tenías ahí, o, ¿alguien más en el público, que quiera consultar algo directamente, al doctor Varga? Bueno, silencio afirmativo, significa que, que les gusta mucho la charla, no sé si mis respuestas han estado muy fuertes, o todo está claro, no sé, o la gente está muy cansada. Bueno, aprovecho, aprovecho, usted ya lo mencionaba un poco, ¿verdad? o la parte de grafos de conocimiento, a mí me gustaría como que, como que sondear un poco, cuál ha sido el valor, que para su ejercicio actual, ha tenido toda esa preparación, que usted tuvo en, en semántica, en computación semántica, porque al final, usted como que nos da la impresión de, sí, muy bonito, pero todavía no, entonces, quería como que, sondear un poco. Sí, bueno, es, digamos, lo que hace, unos meses, o el año pasado, estuve en un congreso de, hablando de data governance, entonces, y en este congreso, una de las, una de las cosas, que se discutió, bueno, que uno de los temas, exactamente, era cómo, cómo manejar este data governance, y, y exactamente, al puro final, eran gente de industria, y al puro final, ellos decían, mira, las herramientas, todavía les faltan, ciertas cosas de, y, bueno, se van a necesitar, semántica, y knowledge graphs, que, yo me, quedé sorprendido, que, digamos, del lado de, 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 de industria, bueno, ayer, como digamos, eso es perspectiva, y yo estaba investigando, por, también en unos proyectos, y, y hay, hay herramientas, pero, todavía, lo que pasa es, que hay que entender, la visión de knowledge graphs, no es, sólo cómo modelar los datos, pero es mucho más, cómo interpretar los datos, cómo, qué datos tienen una semántica, basado en eso, podemos hacer un, un razonamiento, basado en eso, podemos hacer una integración, entonces, no, donde estamos hoy, es que, se, se, es claro que, bueno, se ocupan los datos, se ocupan los, los grafos de, de conocimiento, pero, hay que posicionarlos, y, 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 sí creo que hay iniciativas, que nos llevan en esa dirección, pero, bueno, todavía estamos en proceso, en ese sentido, digamos, por eso digo, no, no es que no se están utilizando, pero, por ese lado, estoy diciendo, es más que, que, todavía, eso es futuro, está llegando, estamos en el, en el proceso, que, que eso va a llegar, porque, bueno, como les comenté, por ejemplo, Spark tiene su, 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 su rol muy fuerte, muy importante, para procesamiento distribuido, de, de cantidades masivas, ahorita también para Machine Learning, así es donde, pero, bueno, no necesariamente para, algunas otras cosas, entonces, ahí es donde, el Knowledge Graph, por ejemplo, también tiene el, el enfoque, generar una semántica, para una, una capa de semántica, encima de los datos, para integrarlos, interpretarlos, entonces, yo sí creo, bueno, por mi, cuando estaba haciendo mucha investigación, en esa área, también, yo sé que, ciertas empresas, digamos, lo están utilizando, es algo presente, pero, hay, hay mucho más de, de lograr, sí, sí, yo sé que es, abierto lo que dije, pero, pero es, vamos por allá, vamos por allá, y, y creo que, más y más, por ejemplo, pueden ver, herramientas, y pueden ver, advances, ahorita tuvimos, otra vez, Pandora Papers, entonces, los grafos, y son, ya están ganando, más territorio, porque grafos, bueno, no, eso es un tema, un tema amplio, pero yo no pienso de grafos, como resolución de todo, grafos tienen su aplicación, y entonces, cuando se aplican correctamente, traen muchísimo valor, y entonces, grafos de conocimiento, traen un extra valor, encima de, bueno, lo que traen grafos, de, bases de datos de grafos, entonces, ahí es como, ahí todavía, eso es un área muy, creo que ahorita, muy, muy importante, de cubrir, bueno, yo tengo otra, otra, otra curiosidad, y es, bueno, acá tenemos una escuela de informática, y en esa escuela de informática, en los últimos tiempos, en el último año, nos han llegado muchas solicitudes, de empresas, muchas solicitudes, de organismos, como Cinde, hablándonos de ciberseguridad, entonces, a mí me da un poco de curiosidad, qué tanto, en los equipos de datos, está hablando de ese tema, de ciberseguridad, a mí en lo personal, no es un tema, que me decía particularmente, muy simpático, verdad, pero sí, sí he visto como que hay, hay mucha atención en el tema, y también algunos de nuestros estudiantes, están mezclando, como el tema de datos, y el tema de ciberseguridad, y me llama la atención, la perspectiva suya, sí, gracias por la pregunta, porque de hecho, el ciberseguridad, está importantísima, y si me están preguntando, cuánto, demasiado, porque bueno, obviamente, que hoy, con Work From Home, con todo migrando al nube, digamos, ahí es donde, ya se puso muchísimo más importante, porque la gente, no va solamente a la oficina, donde tiene un red cerrado, controlado, con todos los firewalls, y entonces, ya viene, no, la gente se está conectando, desde la casa, entonces uno tiene que tener, muchísimas medidas, para que bueno, está procesando datos, en una manera segura, y bueno, eso es, sí, es una cosa, que me gusta muchísimo, de Microsoft, porque se pone, pone mucha atención, en ciberseguridad, y nosotros, como ingenieros de datos, tenemos que poner, mucha atención, de cumplir, con los procesos, protocolos, todos para, digamos, procesar datos, en una manera segura, y correcta, para poder acceder, solo lo que estamos permitidos, y etcétera, etcétera, entonces, puede ser que, y eso, también viene mucho por nube, porque antes, recuérdense, antes, bueno, es una, un data center local, que tiene puntos de acceso, muy específicos, entonces, ya estaba muchísimo, más controlado, hoy con el nube, se pone muy, muy importante, entonces, seguridad de nube, es muy buena, digamos, y Microsoft, bueno, en el contexto, pone muchísima atención, a la seguridad, pero ahí, entonces, toda la gente, que se conecta, también son puntos, que tienen que ser fuertes, para garantizar, esa, esa seguridad, y ahí es donde, donde nos enfocamos muchísimo, a ciberseguridad, eso no significa, que uno, uno, bueno, es un especialista, completamente experto, en seguridad de datos, pero uno, tiene que pasar, por entrenamientos, saber, en su rol, cuáles son sus deberes, para garantizar, esa, esa seguridad, bueno, seguridad, de, de todo lo que hace, ciberseguridad, digamos, si me explico, si me explico, me parece que tenemos, alguna otra pregunta, al público, de hecho, estaba esperando, a ver si tenías, alguna otra pregunta, profe, pero entonces, Joan, acá nos pregunta, que iniciativa, de hecho, ¿Perdón? Sí. Ok, ¿Qué no? Dale tú, dale tú, perdón, ya continúo. Ok, perdón, ¿Qué iniciativas, tiene Microsoft, para promover, esta especialidad, en Latam? Promover, ¿en qué sentido? Digamos, para entender, la pregunta, déjame ver, a entenderla, si está redactada, en un tono muy amplio, ¿verdad? Entonces, bueno, la podemos tener, en un tono amplio, ¿verdad? ¿Qué podríamos pensar aquí? ¿Qué tanto se ve? Yo sé que usted no puede hablar, a nombre de la compañía, en lo global, pero sí puede darnos una perspectiva, de qué tanto se ve, la perspectiva de crecimiento, hay empresas que, por ejemplo, en Costa Rica, en diferentes ámbitos, dicen, yo me visualizo, en unos años, pues duplicando, mi planta, en ciberseguridad, por ejemplo, o en cloud, o ver si, esas cosas, se conversan, ¿cómo está el panorama? Bueno, no, ok, entiendo, panorama es muy positivo, como Dagoberto comentó, yo no puedo, bueno, no estoy hablando, de el nombre de la empresa, obviamente, estoy aquí, estoy hablando solamente, en mi propio nombre, pero bueno, como todas las empresas, Microsoft también, tiene, digamos, encuentra mucha importancia, en ingeniería de datos, y entonces, aquí en Costa Rica, también, tenemos un equipo, que bueno, está, está creciendo, entonces, de ese punto de vista, yo lo veo súper positivo, para todas las personas, que bueno, están interesadas, en esta, en esta carrera, porque, bueno, pandemia era muy dura, para todos, y todavía está muy dura, para todos, pero bueno, para lo que nos, lo que sí impulsó, es mucho trabajo, desde cualquier parte del mundo, y eso abre, muchísimas nuevas, oportunidades, en, bueno, inclusivamente, en Microsoft, entonces, sí, de, de fijo, que, que, para, creo que un, un ingeniero de datos de calidad, no va a tener preocupación, para, buscar el empleo. y yo los invitaría, a estar muy atentos, de las oportunidades, que ofrecen empresas, como Microsoft, para educarse, en ese sentido, aquí en la charla, algunos de nuestros asistentes, es la ingeniera Ramírez, y la ingeniera Ramírez, a mediados de año, estuvo participando, en una actividad organizada, por Microsoft, que era como el Cloud Challenge, para América Latina, Sofía quedó ahí, en el top 2%, de los participantes, entonces, ese tipo de iniciativas, estar bien atentos, pero fue la única de ustedes, que se animó a participar, entonces, para la próxima, yo espero que tengamos más público, en el evento. Ok, no, no, muy bien, excelente, felicidades, la ingeniera Ramírez. ¿Nos queda alguna otra pregunta, Edel? Profesor, no, ya estaríamos listos, con las preguntas del público, la canada mano, solicita compartir, un link, de las diapositivas, que me imagino, que usted nos hace el favor, y, yo creo que estaríamos. Creo que ahí, lo más relevante, sería preguntarle a Yoban, ¿dónde lo podemos seguir? Sería muy relevante, si todavía no tiene, si todavía no tiene marca personal, pues bueno, hay que trabajar, ¿verdad? Sí, no, gracias, bueno, yo sí sé que, que algunos de ustedes, ya me contactaron, por LinkedIn, entonces, ahí siempre es, es bueno de estar en contacto, y, y bueno, cualquier pregunta con que yo, si puedo, a responder y ayudar, con todo gusto, bueno, bueno, y, bueno, también, gracias por, por esa oportunidad, digamos, que compartir, siempre creo que es muy importante, de, de motivar la gente, de entrar a esta área, es muy interesante, si, si les, a mí personalmente, me gusta mucho, entonces, sí, sí, con todo gusto, gracias por, por todas las preguntas, de, de hecho, los encuentro muy, muy relevantes, muy importantes, espero que, que las respuestas le ayudan, para, digamos, crear una visión, para, y, y, para ver, digamos, dónde quieren ir, qué quieren, algunas veces, también es importante, ustedes hacen su, su mejor, y, el resto, digamos, va a venir, tarde o temprano, entonces, es, es, un placer, de poder compartir, un poco de experiencia, y, y les digo, que, bueno, siempre el talento, siempre se busca, entonces, siguen con, con, entrenamientos, y, y, bueno, cualquier cosa, estaríamos en contacto, y, bueno, profesor Dagoberto, también, no más, recordarles, que tenemos el concurso, de la reseña, no más, tienen que etiquetar a Olacid, ya sea en Facebook, Instagram, LinkedIn, me faltó alguna Twitter, y utilizar el hashtag, CRPIDATA, y, también les puse ahí, el enlace, al perfil de Giovanna, también pueden etiquetar a Giovanna, ahí, para que lo hagan más famoso, de lo que ya es, por favor, bueno, agradecerle mucho a Giovanna, y agradecerle mucho al público, y nos estaríamos viendo, en alguna futura actividad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Que pasen buena noche. Igualmente, buenas noches, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno muchachos, entonces nos estaríamos viendo, la próxima semana, en la clase, muchas gracias por todo, y ustedes también, participen en el concurso, porque, a ver si alguien se gana la pizza, también. Muchas gracias profesor. Gracias profe, gracias chicos, buenas noches, hasta el próximo martes. Hasta luego Andrés, que pases bien. Buenas noches. Buenas noches. Fue muy buena la experiencia, profe, muchísimas gracias por, por este espacio, y, y esta prueba, digamos. Es que al final, ocupo que sepan de todo, ¿verdad? Que sepan un poquito, de ser entrevistadores, de ser científicos de datos, que sepan, de todo, al final, al final, es el objetivo. Bueno, entonces, nos estamos viendo, muchas gracias. Hasta luego, que pasen bien, buenas noches.